Les cantaré este corrido, quiero toda su atención Se lo confuse a un gran hombre, se lo merece el señor Es nacido allá en Durango, su nombre Alejandro León Ahora vive en Culiacán, tiene muchas amistades La vida le ha sido dura, pero ha salido adelante Desde muy chico ha perdido, a su respetado padre En las buenas y en las malas, lo acompaña su familia Alejandrito su hijo, y todita la gavilla Todos sus hijos queridos, por él entregan la vida Don Alejandro es muy noble y alegre de corazón Le gusta escuchar corridos, y que suene el acordeón Que viva mi tierra linda, lo dice con mucho honor Sus hijos en California, no pasean por donde quiera Una Mercedes del año, equipada y color negra Está muy bien arreglada, para subir cualquier güera Me gustan mucho las armas, igualito que a sus hijos Una escuadra cachas de oro, siempre la carga en el cinto Por ahí dicen y es muy cierto, hijo de tigre pintito